Para todos los amores que por cosas de la vida se nos vuelven complicados Con cariño te lo canta Maris Leve Enamorarse con el alma es complicado, es complicado Dicen que amar como te amo es un pecado, es un pecado Si al entregarnos cometimos un delito, un gran delito Nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcito Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Con muchos besos mi amor, pero siempre juntitos ¡Ay que dolor! Enamorarse con el alma es complicado, es complicado Dicen que amar como te amo, es un pecado, es un pecado Si al entregarnos cometimos un delito, un gran delito Nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcito Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía Si por amarte también apuesto hasta mi vida, hasta mi vida No me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Si de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos Gracias por ver el video